MUTJ Soy Varkov y vamos a continuar con esta aventura en Dragon Age Legends. Habíamos vencido en la arena y ahora nos vamos a dirigir por aquí otra vez. Vamos a volver. Porque creo que hay que ir a... a la sala del truco. El trono, o algo así. Este es el arrudito que evitamos que matara... a aquel nofre. Estaba molesto por él. Hace un poco de calor aquí, pero bueno. No pienso quitarme el casco. Carlos Pais. El trono. Vamos a entrar por aquí. Los guardias están aquí. Mi vida de mañana debe ser más que un stand-up. Muchas gracias por tu voluntad de escucharme, mi señor. Quiero hablar contigo sobre una cosa más urgente. Pero hay un voto que viene antes de la Asamblea la próxima semana. Y una palabra de ti podría ir un largo camino hacia ayudar a Ard Baal. El voto preocupa con el estatus de la llamada superficie. Estaba perdido a la piedra, y así. Estaba perdido a la piedra. Hace años atrás, los hombres cortados declararon que cualquier Dwarf que había dejado para vivir en la superficie. Estaba perdido a su casa. 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 Pues claro. Es lo más justo. Estaba perdido a su casa. Pero hay más cosas que están en la superficie. Estaba perdido a su casa. Si tienes algo que te cierre, dilo ahora. Es un desastre. No es un niño. El señor Dace ha perdido mucho dinero y prestigio. La Guadalajara no tiene manera de pagar la inversión, pero tiene varios miembros líderes que descenden de los nobles. House Helmy, Bimo, I. Dukin. Si los esterriales vuelven a sus casas... Tu casa y mi casa serían obligados a pagar los servidores. Sería una gran victoria para el señor Dace. Si todo es blufo, perdiste tu oportunidad de volar las tablas. Dejale que crees que tiene a ti. Lleguen y llengan. Y cuando le pregunta su pregunta, le diga que los llamados servidores son justo donde pertenecen. Eso debería llevar al señor Dace a una caja o dos. Dejaste. Recuerda esto cuando mi casa necesita tu asistencia. ¿Cuál es tu casa? No la recuerdo. Pusión actualizada. No se me... No hay manera de formular la opción. No puede ser. Segunda de que no se vaya... Es realmente bastante. No se ve. No se ve... No se ve. A ver. No se ve... ¿No hay ganas de ganas en la laboración por la política? La desigualdad de las tradiciones de nuestro pueblo no es como una política política. Hay más que la vida que los gananos monetarios, mis lords Beemo y Mino. La Asamblea de Cal-Sharok podrá respetar la regla de Ozomar, o podrán rotar y morir, solo, descarados por enemigos. Sí, mi king. Pero veamos, tenemos compañía para nos dar la regla. Un trastvala, mi hijo. Cómo bien que veas en el armado de tu gran abuelo. Sigo que has sido declarado campeón de las pruebas. Supongo que nunca hubieras estado sentado cuando hubiera algo emocionante. ¿Estás listo para presentar a los heads de las casas de los nobles? Por supuesto, padre. Muy bien, vamos a empezar. Los lords, las mujeres. Permítanme un momento de tu tiempo. Estamos aquí hoy para presentarles mi segundo hijo. Pensaba que eran bastante bastantes. La sangre que salió en las venas del Paragon Aiducan. ¿Quién poseería una pregunta? El Comandante Próximo? ¿Quién busca saber mejor el prospecto? ¡Que lo mejor! Quiero saber mejor. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. No sé dónde hay saber más el prospecto. ¡Libert Dace! Maldito de la del Hable Dace. ¡Legre! Señoras y señores, mi pregunta se trata de la placa de nuestro hijo del camino, la así llamada Caste de Servicio. ¿Qué cree que el Comandante de Prospecto es el lugar correcto para estas personas perdidas? ¿Estás satisfecho, señor Daze? ¿Crees que has aprendido algo sobre el Prospecto? Sí, mi rey. Entonces, si no hay otros desafíos, te daré el próximo Comandante de Orzamaa. El mañana, nuestro nuevo Comandante va a llevar parte de una misión para lanzar un gran golpe en el Darkspawn. No solo recupera acceso a algunas de nuestras más importantes, pero también permite a nuestro honor de invitado, Duncan, que se va a llevar a los verdes de Ferelden, para lanzar un gran golpe en el camino. Gracias, King Endran. En cuanto el Darkspawn parece que se retiró, es solo porque están en la superficie. Esto podría significar una lluvia, y los míos y yo descubrirán la verdad. Nosotros somos honrados por habernos con nosotros, mi amigo. Ahora, fiesta, bebida y celebrar, porque la mañana trae la batalla. Como para ti, mi nuevo Comandante, encontre a tu hermano Trian y envíalele a mí. Puede estar mirando las pruebas, o tener un descanso en sus habitaciones. Por supuesto, padre. Por supuesto, padre. Hmm, guardando. Vamos a buscar a nuestro hermano, porque realmente estará... en sus aposentos, ratosando. O quizás no. Veamos, creo que era por aquí. No sé. No, esto no me suena. No, por aquí no era. Este camino no me suena. Vamos a mirar. Veamos. Sala del trono. Ah, por aquí cae. Es que esa puerta antes creo que no estaba abierta. Vamos por aquí, y por aquí puede ser. Sí. Estos son los aposentos de mi hermano. ¿Un cofre? Cerrado. Muy bueno. Romare. Tiene que darme arrecadar enano. No me ocurre con el importe, me he armado que se lo tome por el estado. Vamos a agarrar el inventario. Aquí. Perfecto. Cofra que está cerrado. Y... Nada más. Aquí no está armado. Cerrado. Más cofras cerrado. Un montón de libros. Un montón de libros. Más libros para leer. Perro. Mira dónde está aquí. Es que habrá que mirar en los juegos. Otra vez estoy perdido. A ver, por aquí. Habrá que volver a salir por aquí, a la zona de los mercaterras. Se buscará a mi hermano. ¿Qué dices? De acuerdo. Vamos hacia los juegos. Se buscará a nuestro hermano. No lo habíamos encontrado por aquí. Perro. Yo pensaba que ya... se habría retirado. ¿Qué por aquí? ¿Qué tenemos aquí? Dos hermosos, hermosos, hermosos. Ustedes parecen tan grande. ¿Y no es el hombre de la hora? ¿El rey? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es tu amigo, mi señor? ¿Un otro noble, de la casa honrada? Esta es mi leal. Segunda. Pero no de una casa noble, chicas. Señor Gorham, la casta de guerrero. Oh, eso es demasiado malo. Son bastante hermosas. ¿Qué más es la que corren, si hay un obrero? Son los hermosos, mi señor. Un hombre toma su casta de su padre, y estas mujeres esperan tener un hijo noble. Si uno es exitoso, se ha creado como un concubino en la casa noble para cuidar a su hijo. Él proporciona nuevas armas para la casa, y muchos nobles llevan favorables a estas mujeres. ¿Estáis dispuestas a acostaros con cualquier noble, chicas? Estás el más aprecioso, obviamente. Un noble de la mejor casa que hay. Muy hermosa. ¿Estás interesada en un poco de diversión? Esa es siempre me interesa. Esa es siempre me interesa. Pues entonces, vamos. Me interesa, Tally. Muchos nobles van a pensar una chica más joven. Te veré cuando la ceremonia termine, mi señor. Bueno. Creo que se va a ver algo oficinal. Este juego es muy amplio. Vamos a probar con el escolter. ¿Quieres salir por las razones, mi señor? Sí. Pero yo no quiero participar, ahora quiero ver si está mi hermano aquí. Mucha gloria fue llevada a tu casa esta noche. Buena lucha. Buena, realmente. Felicidades por ser comandante, mi señor. Mi señor. El rey de todas las escala que se preparan para ti. Tu deseo es nuestra comandante. Pues mi hermano no está aquí. Volveré a ver Padre. Bueno, por lo menos esto nos ha servido para conocer a esas mujeres suelas. Vamos a mercaderos para que apenas tengo dinero. Vamos otra vez, esparra, esparra, por aquí arriba, ah está cerrado, por aquí arriba no había ido, no encuentro a mi hermano, tendré que hablar con padre, a ver qué ocurre, porque hermano no está por aquí. Padre, no encuentro a hermano, vamos a buscar a hermano, donde se habrá metido a Torreya, en ese porciento, al igual si que tiene una reina que ha venido por aquí, por esta puerta, nueva, vamos a mirar, vamos a mirar, por aquí, al final serviente, serviente, barril, oh, está armado todo, ah, pues antes me he dejado varios barriles, bueno, si tengo la fortuna de volver a pasar por allí, Muy bien. Volveré a mirar los libros. Hmm, experiencia, leer de experiencia, muy interesante. Pero vamos a mirar aquí. ¿Ah? ¡He vuelto! ¡He vuelto otra vez a la sala de dentro! ¡Vuelto otra vez a la sala de la Torrena! ¡Estoy a tu servicio! ¡Gracias por ver! ¡Buenos días, hermano! ¡Ah, para mí ya no quiero hablar! ¡Donken! El honor es mío, guarda. Por supuesto. Mi padre me honrará con sus palabras. Creo que no sé todo lo que te perdias saber sobre las guardas y grises. ¿Sabes de nuestra dedicación a destruir el Darkspawn? Hay muchos de las mías entre las guardas y grises. Durante los tiempos, muchos Dwarves han hecho nombres para ellos mismos en nuestra orden. En estos días, por supuesto, hay menos Dwarves, y por eso incluso menos Dwarven Grey Wardens. Es una pena, ya que los guerreros Dwarven tienen la más experiencia en luchar contra el Darkspawn. Soy un Aidokan. Razanmar me necesita aquí. Un poco bien, ¿no? Se ha borrado con Dwarven. Por aquí no hay nada. Pues tendremos que seguir mirando. No creo que esté en 1500, pero... Habrá que mirar por todo. Un cuarto. ¡Esto está en el servicio. ¿Dónde está hermano? ... Van con el diá. ¿Dónde está hermano? En el cuadro... Lo que pasa aquí, Romano. Entonces, eres un comandante ahora, en su nombre al menos. ¿No deberías estar atendiendo a nuestro rey, padre? Claro que lo hace. Tenemos que discutir la estrategia antes de la batalla de mañana. Baelin, quédate aquí y despegue el nuevo comandante, si te gusta. Pero luego, a la cama. No es tan malo. ¿Hablas de algo relacionado conmigo? Probablemente no. Pero necesitas hacer todo lo mismo. Trian ha empezado a mover contra ti. Nunca pensé que su honor muy proclamado le permitiría actuar en su rey. Big Brother, Trian va a intentar matar a ti. ¿Qué? No hubiera creído en mí si no hubiera escuchado a él dando órdenes a sus hombres. Trian ha decidido que eres un peligro para tomar el trono. Tal vez es cierto. No soy el derrotero. No. 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 Entonces Trian crees que el congrabe me va a hacer rir a mí. Mira esto desde su perspectiva. Tú eres más personable de lo que él nunca ha sido. Tú has entrado en las pruebas que tenías en tu propio honor solo para la gloria y para satisfacer la gente. Si ganas la gloria contra el Darkspawn mañana, lo hará solo fortalecer el caso para ti como el próximo heir. Trianfear su padre va a reemplazar a él en el lugar. Si no, la Asamblea seguramente va a convertir contra él cuando el padre muere. Sabes que su orgullo nunca permitirá a él ir a un lado. No quiero ronchar contra Rian. Me alegro de tu preocupación. Vale, gracias. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Trianfear su hermanos y sus hombres irán al camino para los Grey Wardens descargarse hacia el norte de la cavern. Esas cavernes todavía están infestados por la pez de la Darkspawn. No podemos descargar nuestros propios en allí. Entendido, Lord Harrimont. Deberíamos poder sensar la Darkspawn y evitarlos cuando el camino es abierto. Sí, por favor de planetarios,�� Ж de Pezu破... Peuces a los Paragonsisto ver las pandillas por él irán al었ancias, y las pierdas lejos si falla. ¡ Mittele, la gloriaya giéndose! ¡ favour! Vale, te y los vires van a continuar el rey erecinario a parte pública. ¿De verdad que parece que laですねaba rock bien, a dejar a los humanos que nos置en donde la pelele cubos ha estos ensacłecos? Esable que tu medemente les mantener el plan de la varienta? Exactamente. No, no. Estoy seguro que tu acusión es para la gloria de nosotros todos. ¡Claro, Palin! ¡Vamos a tus hermanos y nos preparamos! Aramont y yo necesitamos hablar con tu hermano. ¡Buen provecho, mi hermano! Tu padre tiene una misión especial para ti. En las estrellas, hay una puerta secreta, cargada en la piedra. La puerta lleva a una tienda, abandona desde hace tiempo de tus ancestros. El Darkspawn ha hecho imposible llegar. Mi padre creyó que la shield de Paragon Iduken resta en esa tienda, debajo de las estrellas de la sala central. Reclamamos la shield y la gloria será tu. ¡Por la gloria! Reunirme con las exploradoras, encontrar la puerta y coger la escura. ¡Encendido! Muy bien. Los cruces donde encuentras el primer scout será el punto de encuentro. Ahí puedes presentar la shield a los lords y demostrar la fuerza de Iduken. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mi hijo! ¡Buen provecho! Así que vamos a dejar aquí ya el capítulo 2 de Dragon Age Origins con Barkov. Espero que os haya gustado. Si así, darle al like para morrer Barkov. Y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Age Origins.